Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Arte y Sabor desde casa. Para este día y como complemento del proyecto anterior, vamos a elaborar las princesas Blancanieves y la Cenicienta con Shakiras o cuentas candy. Vamos al paso a paso. Para la elaboración de nuestra princesa Blancanieves, vamos a necesitar Shakiras negra, rojas y blancas, Shakiras piel, dos rosadito claro, dos tonos en azul y dos tonos en amarillo, doscientos cincuenta centímetros de cola de ratón, argolla de llavero, cosforera y palillos o limpia pipas, silicona y tijeras. Quiero aclarar que para que las figuras queden firmes, pues por eso introducimos o palillos o limpia pipas, sobre todo en unas partes donde es ancha. En el día de hoy voy a volver nuevamente a los palillos. Para la figura de las princesas, vamos a trabajar casi todo el tiempo con la forma de introducir Shakiras en una punta de la cola de ratón y atravesarla con la otra punta en sentido contrario, excepto los brazos. Inicio quemando las puntas de la cola de ratón y las aplano un poco. Introduzco la punta de la cola de ratón por la cadena del llavero, igualo las puntas y llegando al final hago un nudo normal. Ahora, fijo la argolla del llavero a una tablita. Introduzco en una punta negra, roja, negra, roja, negra, con la otra punta la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. En esta primera vuelta introduzco un palillo. Los excedentes de los palillos los cortamos al final de la labor. Siete rojas en una punta con la otra punta las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Dos negras, una roja, una negra, una roja, dos negras en una punta, con la otra las cruzo en sentido contrario. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Nueve negras en una punta. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Tres negras, cuatro piel, tres negras. Un palillo. Dos negras, una color piel, una negra, dos piel, una negra, una piel, dos negras. Un palillo. Negra, rosado, cuatro color piel, rosado, negra. Palillo. Blanca, dos piel, una roja, dos piel, blanca. Palillo. Blanca, tres piel, una blanca. En esta no introducimos palillo. Azul claro, rojo, dos azules oscuras, roja, azul claro. Ahora llegué a la parte de los hombros. Se trabajan con hebras separadas. En una hebra introduje un azul claro y cinco color piel. Dejo la última color piel que introduje sin trabajar. Regreso la punta por las otras cinco chaquiras. Halo hasta llegar al cuerpo de Blancanieves. Listo el primer brazo. En la otra punta introduje un azul claro y cinco color piel. Dejo la última color piel sin trabajar. Regreso la punta por las otras cinco chaquiras. Halo hasta llegar al cuerpo de Blancanieves. Listo los dos brazos. Una azul claro, cuatro azul oscuro, una azul claro. Halo las dos puntas. De los dos amarillos introduzco una asa oscura, tres azul oscuro y una amarilla oscura. Halo las dos puntas. Un amarillo oscuro, tres amarillo claro, un amarillo oscuro. En esta vuelta nuevamente introduzco un palillo. Una amarilla oscura, cinco amarilla clara, un amarillo oscuro. Un amarillo oscuro, cinco amarillo claro, un amarillo oscuro. Un amarillo oscuro, siete amarillo claro, un amarillo oscuro. Palillo. Un amarillo oscuro, siete amarillos claros, un amarillo oscuro. Palillo. Un amarillo oscuro, ocho amarillos claros, un amarillo oscuro. Palillo. 10 amarillo oscuro Palillo Ahora hago un nudo normal en cada lado con la cola de ratón, corto el excedente, quemo las puntas Y con los palillos corto todos los excedentes y aplico un puntito de silicona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un color pelo, color piel, dos negras, una rosa fuerte y dos rosado claro Una argolla de llavero, 240 centímetros de cola de ratón, palillos, fosforera, tijeras y silicona Iniciamos quemando las puntas de la cola de ratón y las aplanamos un poco Introduzco una de las puntas de la cola de ratón en la cadena del llavero Igualo las puntas y llegando al final hago un nudo normal Fijo la argolla a una tablita En la figura de la cenicienta también vamos a trabajar introduciendo en una punta de la cola de ratón Con otra cruzo en sentido contrario y halo las dos puntas Inicio con tres chaquiras amarillas en una punta Con la otra las atravieso en sentido contrario Halo las dos puntas Tres azul oscuro en una punta Tres azul oscuro en una punta con la otra las cruzo en sentido contrario Halo las dos puntas Cinco chaquiras amarillas en una punta con la otra las cruzo en sentido contrario Halo las dos puntas En esta vuelta introduzco un palillo Cuatro amarillas, dos color piel, una amarilla Halo las dos puntas Introduzco un palillo Amarilla, piel, negra, dos color piel, negra, piel, amarilla Halo las dos puntas Halo las dos puntas Introduzco un palillo Amarilla, rosado, claro, cuatro color piel, rosado, claro, amarillo Halo las dos puntas Introduzco un palillo Amarillo, dos piel, una rosado, fuerte, dos piel, una amarilla Introduzco un palillo Amarillo, tres piel, una amarilla Introduzco un palillo Azul claro, tres azul oscuro, un azul claro Llegamos a la parte de los brazos Se trabajan con hebras separadas Introduzco en una punta Un azul claro y cinco color piel Dejo la última color piel que introduzco Sin trabajar y devuelvo la punta por las otras cinco chaquiras Halo hasta llegar al cuerpo de la cenicienta Ya tengo el primer brazo En la otra hebra introduje un azul claro y cinco color piel Dejo la última color piel que introduje sin trabajar Regreso la punta por las otras cinco chaquiras Halo hasta llegar al cuerpo de la cenicienta Listo los dos brazos Cinco azul oscuro Halo las dos puntas Cuatro azul oscuro Halo las dos puntas Introduzco un palillo Dos azul claro, dos azul transparente, dos azul claro Introduzco un palillo Tres azul claro, dos azul transparente, tres azul claro Introduzco un palillo Dos azul claro, dos azul oscuro, tres azul transparente, dos azul claro Palillo 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 Tres azul claro, tres azul claro, tres azul transparente, tres azul oscuro Palillo Nuevamente, tres azul oscuro, tres azul transparente, tres azul oscuro Palillo Tres azul oscuro, tres azul transparente, tres azul oscuro Palillo Tres azul oscuro, tres azul transparente, tres azul oscuro Palillo Ahora, hago un nudo normal en cada extremo de la cola de ratón Corto los excedentes y quemo las puntas Y corto todas las puntas de palillos y aplico punticos de silicona Y corto las puntas de palillo Y corto las puntas de palillo Lista nuestra cenicienta Y bien amigos, les agradezco el que continúen acompañándonos en nuestros proyectos Invitanos nuevamente a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Den like, comenten y compartan con sus amigos y familiares Y apóyanos viendo los anuncios Bendiciones abundantes para todos Bendiciones abundantes para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!